¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Bienvenidos a Punto por Punto, esta noche de sábado, de sábado ya 5 de febrero del año 2022. Vamos a platicar de varios temas, pero antes, desde luego, saludo con mucho gusto a mi amigo Andrés Lagunas y luego, luego, le suelto de sopetón la pregunta, Andrés, bienvenido, y ¿cuál te parece a ti el tema más importante de la semana? Gusto en saludarte, Andrés. Gracias Javier, el gusto es mío, un saludo a toda la gente que nos hace el favor de vernos, pues inevitablemente es la inseguridad que generó muchas expectativas, la llegada de la Marina, 150 marinos en Morelos haciendo labores de seguridad pública, ¿pensarías que disminuiría un poco la incidencia delictiva? Y que todos saludaron que llegara la Marina, ¿no? Así es, pero en realidad, los delitos que golpean directo a la gente, como son los asaltos, no disminuyeron, todo lo contrario. Robos, asaltos con violencia, homicidios, dolosos, pues todo tipo de delitos que se siguieron presentando esta semana, era natural, es natural, Andrés, que no con el propio anuncio de la Marina van a desaparecer los delitos, pero sí, pues se esperaba que por lo menos causara temor entre la delincuencia, esto es lo que nos hace ver que a la delincuencia ya no le importan saber que vienen 150 elementos de la Marina o del ejército, de la guardia, de cualquier corporación, ya no le tienen temor, porque ellos siguen operando cotidianamente, robando negocios, transeúntes, vehículos. ¿Qué contó de Marina? Asesinan a una persona y el cuerpo van y lo dejan cerca de la casa de una diputada. Así es, entonces, bueno, pues esperaba, esperaría uno, espera la ciudadanía que ante el anuncio, pues que la delincuencia se retraiga y que disminuye, no fue así, Andrés, lamentablemente, y por eso decíamos, y la pregunta hace una semana, y en el transcurso de la semana también en nuestra transmisión especial, dijimos, ¿a qué vienen los marinos? 150 son una gran fuerza, qué bueno que están en Morelos, pero vienen a hacer trabajos de prevención y de seguridad pública, ¿van a lograr su objetivo? Yo quisiera que sí, Javier, pero realmente, pues son ya varios años de violencia y seguridad, sin importar el sexenio del gobernante en turno, no se ha podido. Antes de ir al recuento de los hechos, solamente el análisis político, Javier, realmente la Marina para mí vino en un mensaje político de respaldo al vicealmirante comisionado de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y al gobernador Cuauhtémoc Blanco desde la federación, que veo que no lo quieren dejar caer, ante los rumores de que se va, ante la situación de crisis que se genera por una fotografía, vemos dos casos de respaldo de la federación al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Hay muchos, hay muchas señales, Andrés, que te dicen que se está fortaleciendo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, lo vimos esta misma mañana, aquí en este lugar donde estamos grabando, son señales que te dicen que están recomponiendo en cierta medida las cosas que no se habían hecho bien, están fortaleciendo con la visita del titular de la Sedatu, están fortaleciendo con la entrega de las tarjetas del bienestar a los adultos mayores, 25, varias acciones que se vienen y que seguramente vendrán en los próximos días, semanas y meses en cascada para ir fortaleciendo su posicionamiento, ¿con miras a qué? Pues con miras sin duda alguna al 2024. Pues yo mira, sí reconozco que hay acciones de apoyo de la federación a Cuauhtémoc, pero que se fortalezca su gobierno, no lo veo, sigo viendo un gobierno muy golpeado mediáticamente por el tema de las fotografías, sí gobierno a un gobierno que no logra tomar la conducción del Estado, un gobierno en crisis, pero bueno, sí destaco estos hechos que para mí son evidentes, Javier. Muy bien, pues aquí le presentamos a Abuelo de Pájaro esta revisión, vamos a escuchar con Quique Domínguez un recuento de lo que se presentó en esta semana en cuanto a hechos delictivos. Con múltiples asesinatos, asaltos y robos, delincuentes dieron la bienvenida a los elementos de la Secretaría de Marina. El domingo, a tan solo unas horas del anuncio de la llegada de los más de 100 elementos para reforzar la seguridad pública, se registraron cuatro asesinatos en diferentes municipios, Tetecala, Sosocotla, Zacatepec y Coatetelco. Mientras que, al inicio de esta semana, los amantes de lo ajeno hacen de las suyas. En Qutepec, un grupo de asaltantes a bordo de un taxi despojaron a una mujer de sus pertenencias. Este modus operandi ya se había aplicado la semana pasada en Cuernavaca. Precisamente, en la capital morelense, ladrones se despacharon, primero asaltando a una persona de la tercera edad en el restaurante Pavarotti de Teopanzolco la tarde del martes, en esta zona que ya es famosa porque ocurren este tipo de asaltos en establecimientos. Un día después, otro grupo de ladrones saquearon una escuela primaria y un preescolar en la colonia Ciudad Chapultepec, llevándose cableado, tubería y hasta la bomba de agua. Y por la tarde, se registró otro asalto, ahora en una tienda departamental de la avenida Plan de Ayala. Sujetos se llevaron un botín de 50 mil pesos en mercancía como celulares y joyas. Cabe destacar que el presidente municipal de Cuernavaca presentó el plan integral para la seguridad con la presencia de autoridades de la zona metropolitana, en el cual se contempla la utilización de las tecnologías y la creación de un C4 como acciones de prevención del delito. Es decir, que de igual forma en Coautla, Ayala, Yautepec, Puente de Ixtla y Temisco, también se suscitaron hechos violentos a casi una semana de la llegada de los elementos de la marina. Para Punto por Punto, reportó Quique Domínguez. Punto por Punto. Cuernavaca, que oficialmente es el único municipio fuera del mando coordinado, un modelo policíaco presuntamente fracasado desde hace varios años, pues presentó su propio plan de seguridad, donde destaca darle más fortaleza, más capacitación a sus policías, drones y otras acciones. Sí, y bueno, el recuento que hizo la propia Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, ahora así se llama esa secretaría, no es ya de seguridad pública ni de seguridad ciudadana, con otra connotación que le quiere dar el gobierno municipal de José Luis Uriosegui y Andrés, y el recuento no es tan bueno, los datos no son nada favorables de cómo recibió el gobierno municipal en cuanto a delitos, y bueno, el reto es muy grande, ¿sí te parece? Fue contundente Alicia Vázquez Luna cuando dice, dejaron una cornavaca abandonada en todos los sentidos, y no solamente en baches, sino en la propia policía. Vamos a escuchar un poco. Punto por Punto. De esta forma, la seguridad se va a desarrollar en cuatro ejes de seguridad. Prevención social de la violencia con participación ciudadana es nuestra prioridad, porque corresponde a la responsabilidad del municipio. Reacción mediante protocolos ajustados al marco normativo. Inteligencia que genere los insumos para mejorar las estrategias. La coordinación institucional como cuarto y no menos importante eje. Nuestro plan contiene las bases para esta coordinación en los distintos niveles de gobierno. El no pertenecer al mando coordinado no es ni será un obstáculo para trabajar juntos. El ayuntamiento de Cuernavaca y su gobierno tienen este firme y continuo propósito. Punto por Punto. Pues difícil, difícil la situación que se enfrenta la nueva secretaria de protección que enfrenta el gobierno municipal de Cuernavaca, porque efectivamente quedó destruida esta ciudad. Por eso el eslogan de este gobierno es ciudad que renace, Cuernavaca, ciudad que renazca. Y fíjate que Andrés, a mí me da gusto por la ciudad, sobre todo, que haya personas que quieren colaborar, que quieren sumarse al trabajo que se está haciendo desde la administración municipal en favor de la capital. Hay personas que están regalando luminarias, hay personas que están regalando drones. Hoy escuchamos de parte de empresarios que van a entregar bicicletas para la policía turística. En fin, yo creo que es el momento de solidaridad con la ciudad que el gobierno de Morena, de la administración pasada, dejó destruida. Y que a veces no solamente es tema de recursos, es tema de que se tenga liderazgo y capacidad para administrar. Hasta el momento, José Luis Juróstico lo está demostrando. Fíjate que Jorge Arismendi, rector de la Univac, ofreció becas para policías. El rector de la UCJ, Universidad de Ciencias Jurídicas, Cipriano Sotelo, ofreció becas para policías al 100%. Has hablado de los drones que han donado para hacer vigilancia aérea. Hay que decirlo, empresarios del G19 están listos para poner unas bicicletas para la policía turística. Toda esta conjunción tiene que dar un resultado. Así es. Vamos a escuchar al presidente municipal cómo se expresaba en la presentación del Plan Integral de Seguridad. Punto por punto. Yo les pediría que esperemos la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano hará una presentación del Programa Integral de Seguridad Pública que ya empezó a aplicarse, pero hay otras cosas que están por presentarse y que empezará a funcionar a partir de esta fecha con la finalidad de lograr mejores índices de seguridad y prevención del delito y conductas antisociales. Punto por punto. En el inicio de la semana se supone que la delincuencia organizada privó de la vida a una persona y el cadáver van y lo tiran cerca del domicilio de la diputada del Movimiento Ciudadano Luzdari Quevedo con amenazas. Ella posteriormente acude a la Fiscalía General de Justicia a presentar la denuncia por las amenazas y a pedir protección. Vamos a escuchar. Punto por punto. Y efectivamente el día de ayer acudí a las instalaciones de la Fiscalía General de nuestro estado de Morelos para presentar una denuncia contra amenazas y lo que resulte contra quién o quienes resulten responsables. Porque no omito mencionarlas a ustedes también como medios de comunicación que ha sido una guerra también mediática la que se ha vertido en mi contra. Una violencia política también en razón de género porque he sido de las diputadas que no me he quedado callada, que ha alzado la voz, que ha estado defendiendo los intereses de los ciudadanos que me dieron ese voto de confianza. Y bueno, vamos a esperar que sean las instituciones, la Fiscalía quienes realicen las investigaciones y se pueda dar con los responsables de este atroz crimen. Punto por punto. Un hecho relacionado con la seguridad, la justicia tiene que ver y nos llamó la atención es que la tarde de, me parece que fue el miércoles en Temisco, se escucharon detonaciones en una colonia y al paso de las horas se supo que, bueno, y así lo informó la propia Fiscalía General del Estado, que agentes de investigación criminal llevaban una orden de aprehensión en contra de una persona cuando lo detectan a bordo de un yeta negro, huye este personaje y al introducirse a la colonia, a otras calles, pues los agentes de la policía son recibidos con amenazas, con insultos, con agresiones, incluso físicas, y esto permite que el presunto delincuente, porque llevaban una orden de aprehensión, pues huya y al paso de las horas, Andrés, se sabe que quienes obstruyeron la justicia fueron candidatos a síndica y a diputado local de Portemisco. Así es, la Fiscalía explica que sus agentes, pues fueron objeto de esas agresiones que ya mencionas y detiene a quien después se supo, fue candidata a síndico municipal de la Planilla de Redes Sociales Progresistas, Rocio N, y a otro personaje que supuestamente es colaborador, o por lo menos así se presentó. Por lo menos así lo dieron a conocer en redes, en un grupo o en varios grupos de Temisco, y la gente allá se conoce. Así es, ya Irene dicen que supuestamente se presentó como colaborador de la diputada Macrina Vallejo de Morena, así es que pues están detenidos y vamos a ver hasta dónde llega, porque si es un delito obstruir la justicia. Bueno, sí, porque impidieron que las autoridades llevaran a cabo esa orden de aprehensión. Lanzaron amenazas a los agentes. Ajá, así es, así es. Bueno, pues vamos a ver qué concluye esto, esperemos que la propia Fiscalía nos informe en el momento, ya es que la Fiscalía informa cuando quiere, lo que quiere, y lo que no quiere pues nada más se queda ahí. Pues no tiene luego qué informar, pero bueno, vámonos a mensajes y regresamos con una entrevista exclusiva con la Secretaria de Hacienda, Mónica Bollio. ¿Habrá o no habrá presupuesto? ¿Qué dice de la crisis que se genera en este tema de incertidumbre? Porque no hay un plan financiero 2022, estamos ocupando el 2021, eso y mucho más. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Punto por Punto Publicidad. Te ofrecemos lo que tu empresa necesita. Publibuses, lonas, textiles y espectaculares. Anúnciate con nosotros, 777-267-5165 o al correo punto por punto publicidad arroba gmail.com. Punto por Punto Publicidad. Somos la experiencia. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas, un brunch ya no es suficiente. Ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market. Un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar. Con magia. Las Quintas punto com punto MX. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Durante el primer mes de gestión de la quincuagésima quinta legislatura, los resultados generados por las y los diputados se reflejan con la entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia laboral, que agilizará la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores. Quincuagésima quinta legislatura. Garante de los derechos humanos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Le agradezco mucho a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Mónica Boggio Tomás Azmerino, que nos acompañe en este espacio de la entrevista y su tiempo, su disposición para platicar con la audiencia de Punto por Punto. Secretaria, bienvenida. Muchísimas gracias, Javier, por el espacio. Muchas gracias. Oiga, pues siempre los temas de las finanzas del Estado son de la mayor importancia, de la mayor trascendencia, saber cómo está teniendo viabilidad financiera el gobierno del Estado en este inicio del año 2022, sobre todo que venimos del Congreso del Estado, donde no se aprobó un presupuesto específico para este ejercicio fiscal, cómo ha servido el refinanciamiento que se logró, que se consiguió el año pasado. En fin, que nos platique un poco de cómo van las finanzas del Estado. Muy bien, mira, pues te comento muy brevemente por lo que respecta a la proyección que tenemos para este ejercicio 2022, pues por el momento es positiva. Esperamos realmente poder cerrar un ejercicio 2022 de la misma manera que lo hicimos el año pasado, que la verdad que con todas las complicaciones financieras que se presentan al final del ejercicio, pues logramos cerrarlo bien. El único déficit que reflejamos es el que ya se viene arrastrando a administraciones anteriores, pero no uno que realmente se generara en el ejercicio 2021. ¿No ha habido endeudamientos en esa administración? Nada, ningún solo endeudamiento. Ahorita que te platique un poco el refinanciamiento, te explicaré las condiciones que implicaron el mismo, que como tal no fue un nuevo endeudamiento. Ahora bien, por lo que respecta a que me comentas de cómo lo proyectamos sin tener un tema de presupuesto, no aprobado, que lo vimos el día 15 de diciembre, pues te comentaría que el único punto positivo que tenemos o que visualizamos al no haber tenido un presupuesto aprobado es que por lo menos ya tenemos una proyección, un parámetro exacto. ¿Por qué? Porque todas las dependencias se tienen que acotar al presupuesto del 2021, lo cual ya no es un presupuesto incierto, ya es un presupuesto aterrizado, ejercido, y que realmente el 31 de diciembre ya conoces las necesidades reales que tuvieron cada dependencia, entonces eso ya te permite hacer una proyección más exacta. Sí, es un presupuesto seguro, firme. Entonces es lo único que podemos ver al respecto de que ya sabemos las necesidades y ya las conocemos. ¿Y hay posibilidad de que en el Congreso todavía en estos próximos días puedan ponerse de acuerdo, se podría adecuar el presupuesto para este año? Pues mira, la realidad lo desconozco, creo que por un tema de respeto de la división de poderes pues no podemos nosotros como Ejecutivo interferir, creo que el mensaje que tienen que mandar primero desde el Poder Legislativo es un tema de unidad y ya posterior a ello pues empezar a ver cómo los diferentes temas se van encaminando. A su Secretaría sí le convendría que se pudieran poner de acuerdo los diputados partiendo de que pues habrá sectores porque así lo planeó el Ejecutivo qué apoyar, qué impulsar en ese 2022 específicamente, especialmente y que sería conveniente que sí pudiera haber un acuerdo desde el Legislativo. Pues mira, yo creo que esa pregunta no creo que solo a mi Secretaría le convenga el tema de la unidad en el Congreso, creo que es una conveniencia para todo el Estado como tal para mostrar pues una unión y que realmente se quiere trabajar en conjunto. Yo te diría que claro que sí, teniendo un presupuesto aprobado pues tenemos un marco de hacia dónde nos tenemos que guiar, tienen certeza jurídica de las etiquetas que realmente hacen porque creo que eso es lo que les inquietaba mucho el tema de las resignaciones, de la libre transferencia, es lo que hacía llegar realmente a una disputa respecto de una aprobación del presupuesto. Y el tema, entre otros temas políticos pero dentro del presupuesto creo que el tema que detonó las diferencias fue el 2.5 o el 5% que se le quitara o que se le regresara más bien a los municipios de ese 5% que se destinaba para seguridad pública desde el sexenio pasado y que se diera a los municipios. ¿Qué tanto conveniente sería que los ayuntamientos contaran con ese porcentaje de recursos que ellos definan de qué manera podrán ejercerlos, secretaria? Pues mira, yo te comento que como tal sí fue un tema que pues se puso sobre la mesa desde el inicio por parte del Ejecutivo obviamente habiendo escuchado previamente a los diputados antes de presentar el paquete económico que es por ello que manifestó pues la voluntad de demostrar que sí quería apoyarlos si bien no podíamos ceder al 5% pues sí hacer un esfuerzo del 2.5% pues manifestarte que el 2.5% ya era un esfuerzo extraordinario por parte de las finanzas que tenemos actualmente que ya no te permitía adicional un margen de maniobra para otras dependencias o para todos los sectores. Entonces la realidad es que pues el legislativo vio bueno, ya hay 2.5% y aún así trató de hacer etiquetas, resignaciones o ampliar presupuestos entonces ahí es donde ya encontramos pues ya no logramos como que llegar a un acuerdo porque la realidad operativamente desde la Secretaría de Hacienda te debo comentar que sí nos se nos presentan muchas complicaciones a lo largo del ejercicio que es muy difícil que los diputados lo logren. Coloquialmente, secretaria pues se descobijaba algunos es decir totalmente 2.5% y etiquetar recursos en otros rubros campo o educación o no sé algunos otros significaría para la Secretaría de Finanzas quitarle jalarle la cobija a algún sector. Así es como tal así coloquialmente como lo estás comentando así es la realidad que sucede no es que no exista voluntad de cubrir otros rubros o otros sectores créeme que si los recursos nos alcanzaran pues haríamos frente al resto de presiones que realmente tenemos y no presiones necesidades porque no quiere decir que no conozcamos que existen pero realmente pues se alcanza a cubrir pues con lo que se tiene ¿no? Entonces ahí es donde pues de alguna manera no se logró un acuerdo no se entendió este otra disputa que se tenía como te comento es el tema de la libre transferencia que como bien ahorita comentas el tema de cortar quitar y estirar este o jalar la cobija pues eso es lo que te permite la libre transferencia que tú sabes de dónde no se ejerció y a dónde mandas Claro es una demanda de algunos diputados de un grupo importante que se suprimiera esa cláusula en donde el gobernador puede transferir libremente sin pedir al Congreso del Estado autorización para pasar recursos de un área a otra y esto para muchos diputados ha sido considerado como que un cheque al portador para que se pueda manejar el recurso con opacidad así lo han dicho ellos sin transparencia pero desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda es totalmente distinto Mira que traté siempre de exponérselos yo entendía su punto trataba como que de sentarme del otro lado y sí pues entender que ellos así lo ven como un tema de que no hay claridad sin embargo en el momento cuando les tocara estar de este lado entenderían la complejidad de la situación que no es por un tema de que el mismo gobernador diga ahora quito aquí lo mando allá es un tema de necesidades que se van presentando conforme va transcurriendo el ejercicio situaciones imprevistas que no se tienen presupuestadas o convenios federales con los que hay que cumplir sí o sí entonces el no firmarlo y el no dar la aportación estatal te implica que pierda recurso federal entonces en ese trámite burocrático y si hay acuerdos en el congreso es un cúmulo de factores y situaciones que entran en un tema meramente operativo más que en un tema de opacidad o claridad de cómo se usan los recursos o político porque al final yo creo que a lo que se refieren con la claridad opacidad de los recursos lo conocen trimestralmente en la cuenta pública entonces al final ellos sí van a conocer en qué se gastó no entonces pues yo creo que te repito es un tema meramente operativo por el cual se trató de defender esta postura de que siguiera vigente esa cláusula de la libre transferencia por el tema de la problemática que representa secretaria pues muchas gracias algún tema que se me escape que usted quisiera destacar algún mensaje a la audiencia de punto por punto que la ve esta noche de televisión y en nuestras plataformas digitales pues nada Javier prácticamente agradecerte el espacio decirte que pues en el gobierno del señor gobernador Cautemoc Blanco estamos trabajando para lograr tener finanzas más estables para poder hacer el frente a todas estas obligaciones financieras que se nos presentan con el resto del ejercicio y pues a seguir teniendo confianza en la sociedad de que este ejercicio podamos reflejar mayor infraestructura en el estado muchas gracias secretaria muchas gracias bueno el año pasado o el ejercicio pasado el recurso destinado para infraestructura de cuánto fue depende porque viene integrado de varios fondos federales una prox de 400 a 500 millones un rubro que solamente FAM te diría son 300 millones pero lo puedes ocupar solamente en infraestructura educativa 130 millones para infraestructura social entonces una prox de la bolsa completa incluso juntando el tema de obras hídricas es una prox de 500 millones muy bien pues muchas gracias la secretaria de Hacienda del gobierno del estado de Morelos Mónica Bocchio nosotros vamos a los mensajes y regresamos esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos en Morelos el cambio de identidad de género ya es una realidad gracias a las y los diputados de la 55a legislatura quienes aprobaron la ley de identidad de género que les otorga el derecho a las personas transgénero a modificar su acta de nacimiento ante el registro civil con el nombre que corresponde a su identidad respetando así el libre desarrollo de su personalidad 55a legislatura garante de los derechos humanos en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti durante el primer mes de gestión de la 55a legislatura los resultados generados por las y los diputados se reflejan con la entrada en vigor de las reformas a la ley orgánica del poder judicial en materia laboral que agilizará la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores 55a legislatura garante de los derechos humanos punto por punto periodismo plural y oportuno pues ya inició este martes el segundo periodo ordinario de sesiones de este primer año en el congreso del estado como se había anticipado no hubo participación de los grupos parlamentarios como suele ocurrir históricamente en cada apertura de periodo el presidente de la mesa directiva pues destacó que pues que pudieron reunirse para el arranque de este periodo y debo reconocer que yo me equivoqué totalmente porque yo perdía un inicio de periodo muy convulsionado con muchas descalificaciones entre los diputados no solamente de críticas hacia el poder ejecutivo y me equivoqué porque fue un inicio de periodo terzo operó bien la mesa directiva la verdad es que si se operó bien nos puede o no nos puede gustar que se haya cancelado la intervención en tribuna de los grupos parlamentarios democráticamente pudiera cuestionarse mucho pero si analizamos dos cosas primero la pandemia que no estábamos para una sesión de apertura masiva con invitados con intervenciones en tribuna con un congreso lleno ya le perdió el interés de esos eventos de apertura en esos sexenios pasados en esas legislaturas pasadas hace cinco seis siete ocho legislaturas donde realmente concurrían todos los líderes sindicales líderes empresariales eran eventos representativos y democráticos hoy mira yo lo voy a decir con mucho respeto y estoy seguro que el noventa y nueve punto nueve por ciento de la gente piensa igual que yo democráticamente estuvo mal pero que bueno que no hablaron los representantes de cada partido político porque se avientan unas retalías unos discursos tan vacíos durante diez quince veinte minutos somníferos totalmente y eso es lo que hay que agradecer de la decisión que tomaron en el congreso le salió bien la jugada la verdad es que le salió bien la jugada al presidente de la mesa directiva Francisco Sánchez Zavala ¿cuántas fuerzas políticas están representadas hoy en el congreso? si no me equivoco son once si no me equivoco imagínate once por quince minutos de cada uno la verdad es que yo creo que es algo que la gente agradece y agradecemos de verdad el discurso lo pueden lo podrían grabar y sintetizar y y transmitir ¿no? de manera grupal en cuanto a partidos pues al final salió positiva la estrategia y vamos a escuchar al presidente de la mesa Francisco Sánchez Zavala punto por punto en este inicio de nuevo periodo ordinario el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional la madurez y lo bien pues que todos nos condujimos yo felicito a todas las diputadas y diputados que hoy hemos dado cuenta al estado de Morelos que somos capaces de ponernos de acuerdo lo exhorto a eso en tiempos ya en estos días habremos de reunirnos por supuesto es un tema que indudablemente lo tenemos que hacer seguramente también los propios coordinadores de los grupos y fracciones habrán de convocar a lo propio pero siempre con esa apertura de cada uno de los que integramos esta legislatura para tomar estos acuerdos punto por punto pues si hubo inconformidad sobre todo pues obviamente de este grupo del llamado G8 era el G9 pero ellos mismos ya se autodenominaron el G8 o sea ya reconocieron que perdieron a un miembro de esa Morena perdió uno de su bancada así es entonces bueno ese miembro ese integrante de la legislatura no está ni en el G11 no está ni en el G9 está como flotando no sabe si es de aquí o es de allá no logra tener identidad y cuando se dé cuenta ya se acabó la legislatura adiós debut y despedida pero bueno el tema es que si hubo inconformidad pero no hubo toma de tribuna no hubo estridencias no hubo estridencias no hubo gritos y sombreazos la coordinadora del grupo parlamentario de Morena Paola Cruz expresó así su inconformidad punto por punto donde si se pudo discutir se pudo debatir y se pudo arreglar un presupuesto de egresos en beneficio de todas y todos los mexicanos y donde esta bancada y sus aliadas estamos haciendo las gestiones pertinentes para beneficiar a nuestros municipios desafortunadamente este bloque impidió que pudiéramos transitar en aprobar un presupuesto pero nosotros ya lo estamos arreglando a través de la federación más de 30 programas federales estarán siguiendo existiendo que tendrán presupuesto que apoyarán a los grupos vulnerables y bueno que seguiremos haciendo una observación de una política de acuerdo a nuestros principios de nuestro movimiento que es Morena que es la cuarta transformación y de nuestro máximo líder que es López Obrador me tengo que regresar al pleno punto por punto es un gusto darle la bienvenida punto por punto a Santiago Muñoz el secretario general del sindicato único de trabajadores del poder ejecutivo y organismos descentralizados entre otros Santiago que bueno que seas aquí buenos días muchas gracias oye para hablar de un tema bien importante 71 años del sindicato si ya 7 décadas desde su fundación 1950 en el 50 así es el 30 de enero y de esos 71 años tú ya traes casi 30 de servicio más de 30 31 propiamente un poquito más de 30 bueno Santiago esta semana ustedes a pesar de la pandemia no dejan que pase desapercibido algo que para los trabajadores es importante así es los festejos de nuestro sindicato cumpleaños nosotros también cumplimos un año al frente en esta representatividad hace un año llegaste a la secretaria general así es el primero de febrero gracias a Dios Santiago cuéntanos además de la pandemia que esa semana ya informabas a nuestros compañeros de punto por punto que lamentablemente hasta el 20% de los 1800 trabajadores sindicalizados se han contagiado ¿cómo ha ido el trabajo en la secretaria general? bueno la secretaria general no trabaja independiente tenemos detrás un gran equipo son varias carteras que realizamos entre todos un trabajo de equipo precisamente y hemos tenido logros importantes y respaldos importantes como dices tú esta pandemia nos ha pegado mucho en cuestión de contagios a todos los trabajadores no nada más a los sindicalizados pero entendemos que debemos de ser conscientes ser responsables y guardar los protocolos de salud necesarios ¿qué logros en este primer año Santiago después de que pues te tardaste en lograr la secretaria general pero al final vienes a implementar un proyecto de trabajo? bueno desde que iniciamos el febrero del año pasado logramos principalmente un buen entendimiento con el gobierno del estado el señor gobernador ha tenido a bien con todo su equipo el señor Sanz también ha hecho muy buena relación con nosotros nos han concedido muchas cosas desde el principio pero todo como siempre he dicho en el pedir está el dar hay que pedir de buena manera y nos ha concedido la continuidad de las despensas mensuales que nos dan todos los beneficios que están enraizados en las condiciones generales en el anexo económico hoy en día obtuvimos un buen beneficio para los que menos ganan que son los trabajadores de último nivel hubo una renivelación ya está en vías de concretarse ya para los compañeros que obtengan ya su renivelación ya formal que es un buen incremento salarial digamos que para ellos va a significar un buen incremento salarial de beneficios ¿de cuántos estamos hablando de los que menos ganan? son trabajadores del último nivel porque lo manejamos en nuestro sindicato por niveles así es el último nivel gana aproximadamente o ganaba 7600 al mes al mes ahora van a tener un incremento de aproximadamente 750 pesos mensuales sí bueno pues ahí está el resultado del trabajo del sindicato en 1950 se fundó el sindicato han pasado muchas cosas momentos de fortaleza momentos de lucha momentos también me comentabas hace un rato pues de derrotas para el sindicato como fue 2005 cuando pierden casi 400 plazas en una negociación con el gobierno de aquel entonces sí desgraciadamente no todas las personas que llegan a la representatividad tienden a lograr unos beneficios constantes e importantes para la base trabajadora y a veces el perder plazas significa perder poder para el sindicato finalmente nos alimentamos de la cantidad de compañeros en el gremio bueno y aquí el tema es que no se pierden las plazas del sindicato porque disminuye el número de trabajadores del gobierno se aumenta el número de personas que están por honorarios o personas que no tienen beneficios algunos pues finalmente no sé cómo podrían ellos tratar ese asunto de los trabajadores que no son sindicalizados yo entiendo que los trabajadores de hoy en día los que van a entrar son por honorarios etcétera de confianza supernumerarios no lo sé pero la parte que a nosotros nos toca de sindicalizados pues sí nos debilita como sindicato el perder el número de plazas en aquel entonces pues bueno se hizo así se dejó perder el número de plazas importantes hoy en día estamos pugnando por eso porque no se pierdan precisamente las plazas que están desocupadas y que le corresponden al sindicato y que le corresponden al sindicato 71 años del sindicato y el primer año de Santiago Muñoz de un periodo de tres años de tres años así es ¿cuáles son los temas más importantes para ustedes como sindicato Santiago cómo van a ir trabajando insisto lamentablemente en medio de esta pandemia donde se han contagiado trabajadores donde han fallecido seguramente algunos trabajadores y que la parte patronal tiene que ser solidaria bueno finalmente los contagios pues tienen que ceder gracias a las vacunaciones hablando estrictamente de la pandemia los contagios siguen hoy en día pero también tenemos que ser responsables siempre tratamos de concientizar a nuestra base gremial que tienen que ser responsables en el cuidado de ellos y de sus familias pero también de que tienen que aceptar la vacunación la vacunación es una parte importante de ahí van a ir cediendo la mortandad en nuestro gremio si ha habido muchos casos de familiares de nuestro gremio de trabajadores que han fallecido por este por este hecho pero vamos nosotros haciendo lo correspondiente como representantes y les estamos concientizando para que hagan esa parte de cuidarse pero finalmente también ha habido el apoyo para ellos nosotros tenemos todas las medias de seguridad de nuestras instalaciones sindicales tenemos un arco sanitizante tenemos gel constante tomamos las medidas necesarias algún mensaje final a la gente que nos hace el favor de verlos que son muchísimos de tus agremiados fíjate afortunadamente nos ven muchos en punto por punto algún mensaje final bueno que todos se cuiden que Dios siga bendiciendo nuestro sindicato nuestra gestión que se cuiden que sean conscientes responsables que sigamos sumando esfuerzo para trabajar para tener trabajo que hoy en día es una bendición y un saludo a toda tu auditorio muchísimas gracias Santiago Muñoz secretario general vámonos a mensajes y regresamos con más esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti cada vez más huracanes más tormentas más ciclones más tornados cada vez más frecuentes más letales cada año más autos cada año más veloces cada año más vías cada año más distracciones cada año más accidentes cada día más personas más adultos mayores más apoyo más ayuda más atenciones cada día más retos cada día más gente nos necesita cada año la Cruz Roja Mexicana brinda más servicios pero recibe las mismas donaciones hoy tú puedes ayudarnos a que esta batalla sea más justa la Cruz Roja cuenta contigo para seguir ayudando www.cruzrojamexicana.org.mx por favor dona Hostería Las Quintas un lugar genial en México Hostería Las Quintas y le han entrado a Marbello, México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx punto por punto periodismo plural y oportuno fue terrible el diagnóstico que oficializó la directora del sistema de agua potable de Cuernavaca una deuda de más de mil millones de pesos así se anunció y se dijo que no va a faltar el agua pero pues los problemas son graves allí en el Zapac punto por punto no se va a quedar sin agua lo primero que vamos a hacer es adquirir un parque vehicular para que los traidores las personas que manipulan las válvulas tengan manera rápida de asistir al trabajo y distribuir el agua a veces pienso que nosotros estamos mandando con la corriente ha habido muchas denuncias por las fugas tapamos unas y se les escapan cinco y se reproducen muy rápido hay una dificultad terrible en este fenómeno algo que nosotros detectamos es que la falta de parque vehicular la falta de vehículos impide que las personas que trabajan en esas áreas tienen puntuales a su trabajo esto retrasa y aparentemente no hay agua hay rechazo porque no tenemos manera de movernos pero esto lo estamos solucionando ya no pudiera decir que se van a carcinar de ninguna manera yo en este tenor punto por punto el diagnóstico de esta quiebra financiera y quiebra técnica lo hizo Morelo Rinde Cuentas desde hace varios años se sabe exactamente cuáles son los problemas dónde están y también se ha hecho una propuesta de cómo atenderlos cómo resolverlos ojalá y que esta administración del sistema de agua ojalá que esta administración municipal pueda retomar algunas de estas recomendaciones pueda implementar algunas otras acciones que considere pertinentes y sanas y que se pueda rescatar este sistema de agua potable con una deuda de mil millones de pesos pero sobre todo no habrá forma de resolver los problemas si también usted como usuario no colabora si no paga su servicio de agua o si se sigue robando las tomas de sus vecinos como lo han hecho particulares empresas incluso o si usted de plano que se siente muy influyente porque fue funcionario diputado presidente o lo que sea y tiene años y años que no paga el agua en fin en el sistema de agua potable de Coautla también se detectaron varias irregularidades escuchamos al presidente municipal de Coautla punto por punto si ya estamos identificando aún no hemos terminado esta identificación es una nómina grande pero ya en su momento que lo tengamos les vamos a informar a su debido momento porque he dicho y lo seguiré diciendo la gente el pueblo de Coautla es su derecho saber en qué se gastaron sus recursos y si se gastaron de manera eficiente y correcta entonces lo vamos a ir diciendo en estas semanales que estamos haciendo los lunes y vamos a estar dando este informe conforme se venzan los tiempos de los 45 días que tenemos para marcar todas estas irregularidades presidente si hay eso es un hecho si hay alguna información al respecto ¿cuáles son las áreas o cuál es el área en la que pudiera ver un poquito más de estas situaciones? pues siempre será obras públicas seguirá siendo la principal tesorería por supuesto también oficialía mayor esos son el de las mayores pero también tenemos agropecuaria con esos problemas que todo mundo supimos ahí con el asunto del mal manejo del FAEDE etcétera el sistema operador de agua ni se diga ya lo hemos marcado en esta junta de gobierno que se dio la primera y bueno van a ir ahí viendo es muy importante para nosotros informarle a los ciudadanos cómo está el uso de estos recursos entonces no nos vamos a tapar la boca ni mucho menos vamos a dar lo que se tenga que dar porque obviamente tenemos que marcar estas observaciones a las diferentes instancias que se encargan pues de la supervisión de este manejo de los recursos públicos y que bueno ellos se encargarán de darle la continuidad a las observaciones que se han hecho punto por punto voy a platicar con Carla García Holguín directora CEO manager del restaurante La Chicotera aquí en el kilómetro 55 de la carretera federal a la ciudad de México Carla como siempre es un gusto muchas gracias por recibirnos en este maravilloso lugar lo digo con todas las palabras con todas las letras porque pues es un lugar muy mucho muy agradable aquí en el campo gracias Javier pues con el gusto de recibirlos caray como siempre hoy y como están organizándose Carla para este 14 de febrero que este va a ser un lugar para venirse a papachar en este 14 de febrero así es Javier pues nosotros ya empezamos para nosotros digo siempre es día del amor siempre es día de la amistad pero hoy como que se acentúa no hay más en el mes nosotros le echamos al mes porque bueno un día un día no es suficiente para demostrarnos el amor así es que nosotros estamos trabajando ya desde hace un ratito y ahorita pues a febrero le estamos dando el auge de que pues de que haya una mayor calidez una mayor cercanía aún y con esta pandemia que estamos atravesando pero bueno nos estamos esmerando en poner algunos escenarios ya tenemos un escenario aquí lindo que bueno es el todo el aire libre y bueno esta parte boscosa pero pues le estamos poniendo algunos acentos como son pues los tipis pues varias pacas de avena que las usamos para los escenarios los invitamos a que las vean ahorita van a darse una vuelta y bueno para que vengas a echar novio Javier como ves si me parece muy bien el clima se presta para venir por eso decía yo en este mes del amor y la amistad desde luego no solamente en febrero todo en cualquier época del año es agradable venir subir a este espacio abierto como bien dices de bosque donde los niños las familias pueden convivir los niños correr traer a su mascota usar los juegos para los pequeños correr divertirse sentirse libre y desde luego probar la deliciosa comida que tu señora madre prepara así es además Javier pues nos ayuda mucho el clima estamos en un lugar en donde lejos de que bueno si es frío pero nos ayuda mucho el solecito toda la tarde soleado entonces pues insisto no pueden venirse a correr como decías tú a convivir incluso a comer afuera y demás ahorita fíjate que estamos metiendo unos paquetes de picnic precisamente lo que comentabas es algo como que más informal y la verdad no nos ha funcionado mucho el tema del menú porque dijimos bueno vamos a meter chapatas la tablita de quesos el vino y dicen no queremos ir a comer quesadillas queremos ir entonces les gusta el concepto pero bueno vienen por la comida entonces eso está está padre porque creo que si les gusta la comida de la jicotera entonces pues ahorita lo que hacemos dejamos los escenarios y los invitamos pues a comer el menú lo que hay siempre en el restaurante y pues a ver para ver el tema de los picnics y recomendarlo a la gente porque siempre es agradable venir en otro en otro ámbito en otro tema no a la jorge formal de venir al restaurante pero el picnic como está funcionando Carla si pues mira para la reservación es el triple 7 650 0164 o triple 7 288 6734 y eso te comentaba no que reserven con tiempo para que tengamos su escenario disponible porque pues de pronto llegan o están ocupados o no están montados entonces no hay ningún problema con el menú puede ser servido a la carta Carla algún mensaje final algo que se nos escape y que quieras comentar pues yo creo que hay que hacerles la invitación a que vengan a pasarla diferente porque siempre se van a lugares pues muy exóticos y todo y hoy creo que con esta nueva normalidad pues hay que buscar dentro de la sencillez pues el estar juntos en un ambiente al aire libre y pues en escenarios diferentes así es que vengan a disfrutar el amor y la amistad por supuesto aquí a la jicotera esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos hostería las quintas en toda la hora en méxico hostería las quintas y le han entrado a marbello mexique hostería las quintas it's a wonderful place in mexico todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para hostería las quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto food market un paseo gastronómico las quintas un lugar con magia las quintas punto com punto mx en el hospital henry dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital henry dunant nos renovamos para ti durante el primer mes de gestión de la quincuagésima quinta legislatura los resultados generados por las y los diputados se reflejan con la entrada en vigor de las reformas a la ley orgánica del poder judicial en materia laboral que agilizará la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores quincuagésima quinta legislatura garante de los derechos humanos las noticias más importantes de la zona sur no las tiene mi compañera claudia adelante claudia punto por punto hola que tal este es el resumen de lo más importante acontecido en la zona sur del estado de morelos aplicarán al colímetro en zacatepec la multa será de 10 mil pesos más gastos de grúa primero harán campaña de sensibilización esto a partir del mes de febrero cancelan feria de la candelaria en tlaquiltenango solo se hicieron actos religiosos y la inauguración de un arco artesanal piden a líderes cañeros apoyar a productores ante nuevas disposiciones hacendarias a través de personas que hagan citas y les informen a los contribuyentes sus obligaciones autoridades municipales de tlaquiltenango buscan que se ha instalado un cuartel de la guardia nacional para dar las áreas de cultura en la zona sur por pandemia encargados de jojutla tlaldezapan y zacatepec esperan que para marzo se puedan comenzar actividades informan autoridades municipales de tránsito de zacatepec a mototaxistas de tlaldezapan porque la prohibición de realizar su actividad dentro de la demarcación de esta localidad pueden transitar para poner gasolina o irse a sus casas pero no para subir y bajar pasaje así lo informó el presidente municipal José Luis Maya Torres balnearios de Morelos sobreviven ante pandemia y pese a crisis sale más caro cerrar que mantener un centro recreativo así lo manifestó Víctor Castro presidente de APAVAM esperan tener afluencia suficiente para este primer fin de semana largo punto por punto estas son las noticias más importantes de la zona oriente con mi compañero Cristian Manso punto por punto este es el reporte semanal de las noticias más importantes acontecidas en la región oriente del estado de Morelos para evitar contagios por COVID-19 entre la población fodas comunitarias el 14 de febrero en Tutolapan se llevarán a cabo con afuero reducido y únicamente contrayentes y testigos estarán presentes así lo precisó el alcalde Sergio Omar Libera Chavarría dijo que las actividades sociales no pueden detenerse y que a pesar de encontrarse en semáforo amarillo de no haber contraindicaciones el próximo 14 de febrero se llevaría a cabo dicha celebración a fin de atender las necesidades prioritarias de las mujeres del municipio de Ayala la presidenta del sistema DIF Sandra Valena López dio a conocer que con la realización de más de 30 cursos de capacitación en diversas comunidades se busca que las mujeres ayalenses puedan empoderarse y iniciar sus propios negocios con el objetivo de que las mujeres del municipio de Yecapixla cuenten con el conocimiento básico de mecánica la síndica municipal Karina López Robles anunció la puesta en marcha de un curso teórico práctico de mecánica básica mismo que está dirigido a todas las mujeres interesadas la funcionaria destacó la importancia de contar con conocimientos básicos sobre el tema por lo que exhortó a las recaplistenses a no desaprovechar esta oportunidad además de que el curso que tendrá una duración de cinco semanas será totalmente gratuito y dará inicio el próximo sábado 12 de febrero derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 y el alto número de contagios entre la población la alcaldesa de Atatlaucan Alma Reyes anunció la cancelación del carnaval y festividades próximas en el municipio dijo que el compromiso de las autoridades es el de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y que a pesar de que la variante Omicron es menos agresiva los contagios son más recurrentes punto por punto ya llegamos al final del programa de esta noche muchísimas gracias Javier Pineda muchas gracias a ti Andrés por la oportunidad que me das de compartir otro día más las cámaras los micrófonos de punto por punto gracias gracias a usted muchísimas gracias que le vaya muy bien dele compartir información análisis y opinión punto por punto lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto